¿Qué tal, amigas y amigos? Muy, pero muy buenos días. Los saludamos con gusto este jueves ya 30 de diciembre, a un día de concluir este año 2021. Se lo dijimos, se lo mencionamos desde hace algunos meses. Agárrese porque vamos a acabar con este año mucho, muy rápido. Lamentablemente con lo que aún no podemos acabar y no se ve para cuándo es con coronavirus, pandemia, como usted quiera llamarle. No nos estamos cuidando, estamos yendo del tingo al tango. Nos da gusto que no llueva porque podemos salir, porque podemos hacer fila, porque podemos ir al cine, porque podemos ir a hacer diferentes actividades. Por favor, evítelo. Es más alto cada día las personas o son mayor el número de personas que usted y que yo conocemos que se están enfermando. Ojo, no le estoy diciendo que entre en pánico. Le estoy pidiendo, por favor, que estemos atentos, que nos cuidemos. Y no me dejará mentir, diría alguien por ahí, que cada vez más personas, ay, es que me siento mal, ay, es que salí positivo, ay, es que me enfermé. También, se lo dijimos también, viene el frío, viene la época de gripas, de resfriados, cruzado, mezclado con el COVID, estar encerraditos en lugares donde hay más personas porque hace frío, no va a ser bueno. No es buena mezcla, no es buena fórmula. Así que, por favor, cuídese bastante, coma bien, aliméntese bien, tome bebidas que sean de beneficio para su cuerpo, para su organismo. Su sistema inmune debe estar más protegido, por favor. Baja California, Tijuana, Mexicali, Tecate, tierra de migrantes. Entonces, siguen y siguen llegando más migrantes a nuestra región. Obviamente, la gran mayoría de ellos con la intención de cruzar hacia los estados. Pues la continuidad, la coordinación con los distintos órdenes y niveles de gobierno, tal es el caso aquí en Mexicali, Tijuana particularmente, que es donde vemos que tenemos más personas en situación migratoria. Entonces, también en Ensenada están llegando algunos migrantes y se está atendiendo en todo el estado. Hasta el momento se está haciendo bien, se están atendiendo, se instalaron 10 albergues por el momento, por tratarse también de una situación invernal en donde se requiere de mayor atención. Tenemos el santuario migrante al cual se le van a invertir alrededor de 25 millones de pesos. Nuestro buen amigo, el ingeniero Jorge Valdés, coach de vida. Ingeniero, por cierto, ya vamos a cumplir un año. Sí, ¿verdad? Estaba pensando ayer. Según si mi disco duro interno no me falla, el 19 de enero iniciamos aquí en este espacio. Se ha ido el año y viene otro. ¿Qué hacemos? Ya me dijeron por acá, por favor no menciones el gimnasio. Es clásico. Sí, hay muchas cosas, promesas que la gente, supuestamente las propuestas de año nuevo, pero estadísticamente el 90% no se cumple. Ni se me hacen pocas. Entonces, como que es un engaño mental. Un día de llegar al año 2022 y se nos adelantaron algunos, pero otros, aquí estamos. Y tenemos que continuar para vivir este 2022, pero necesitamos ser como el oro, necesitamos ser como el diamante. ¿Sabes cómo es el oro, cómo son los diamantes? Entonces, por causa del proceso que viven, el oro, por los procesos, por lo que suceda, por lo que pase, las experiencias duras, complicadas, alegres, todo lo que tú quieras. El oro, cuando es procesado, lo único que vamos a obtener de él y también de los diamantes es que su calidad vaya a la alza. Hay que poner fecha, cantidad. ¿Sería bueno anotarlo, tal vez? Sí. ¿Escribirlo? Es que hay que escribirse. Digo, no hacerlo público, porque somos muy dados ahora con las redes sociales en el Face. Este año voy a hacer esto, esto. Nosotros. Bueno, ingeniero, felices fiestas. Igualmente. Feliz fin de año, feliz inicio de año y nos vemos el próximo año. Igualmente. Y para los que ya no voy a ver hasta el otro año, hasta el año que viene, pues les deseo que pasen un feliz año nuevo. Cuídense, por favor. No arriesguen nada porque son valiosos. Valen mucho ustedes. No sé si nada dice de mi familia, no vas a estar hablando. Bueno, solito. Gracias, muy buen día. Buen provecho. Los invitamos a seguir en la programación de CNR Televisión. Adiós. ¿Sabes dónde anda tu hijo? ¿Sabes si en la escuela va bien?